¡Hola, hola! Estamos de regreso. Miss Cintia y Miss Lisette te saludan. Nosotras somos Mad Girls. Continuamos en la semana número 34 para el quinto grado de secundaria. Hoy vamos a resolver la actividad del día 4. Maximizamos ingresos aplicando funciones y elaboramos un calendario de actividades. Encuentra a mi amiga como Miss Lisette. Dale like a sus videos y dale clic a la campanita. De la misma manera me encuentras como Cintia Quiroz. Dale like a mis videos y suscríbete a mi canal haciendo clic en la campanita. ¡Empecemos! Maximizamos ingresos aplicando funciones cuadráticas y elaboramos un calendario de actividades. Situación número 1. El emprendimiento de Carmen. Carmen, encargada de una cafetería, vende sus postres en 5 soles. Según su experiencia, a ese precio asegura una venta diaria de 15 postres. Sin embargo, Carmen sabe que si quiere incrementar el precio, venderá un postre menos por cada sol incremento en el precio. Ah, o sea, si quiere subir el precio, va a vender menos postres. Por lo que se pide determinar hasta cuánto podrá incrementar el precio de sus postres para obtener el ingreso máximo. Ya aquí tengo ingreso máximo. Ya obtengo por allí o ya leí la palabra que me indica que voy a trabajar con una función cuadrática. ¿Sí? Maximizar una función. Estoy ya lista para trabajar con funciones cuadráticas. Solución. Determinamos entonces, en primer lugar, la función cuadrática. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mira, sea X el incremento del precio en soles. ¿Ya? O sea, yo voy a incrementar un sol, dos soles, tres soles, no sé cuánto voy a incrementar. Pero sea X el incremento del precio en soles. Estoy primero denotando, ¿sí? Estoy definiendo mis variables. X será el incremento de precio en soles. Y la función Y de X será la función ingreso. Y de X, Y de ingreso, ¿no? Y de X. Pero la función ingreso, ¿cómo está definida? Ahora, la función ingreso para cualquier producto está definido por el precio del postre o el precio del producto por la cantidad de productos. ¿Sí? Eso será el ingreso en una tienda. Cuando tú vendes, por ejemplo, un determinado artículo, ¿cuál será el ingreso? Tú tendrás que multiplicar el precio de ese artículo por la cantidad de artículos vendidos. De la misma manera, el ingreso, la, digamos, la fórmula de la función ingreso será igual al precio, en este caso del postre, por la cantidad de postres. Si se vendieron cinco postres, ¿ya? Cinco postres y cada postre a cinco soles, yo diré que el ingreso será de veinticinco. Cinco por cinco, veinticinco soles el ingreso. Entonces, la función ingreso queda determinada por la multiplicación o el producto del precio del producto por la cantidad de productos. Muy bien. Se sabe que actualmente el ingreso, ¿sí? Actualmente me dice que cada postre cuesta cinco soles. Precio del postre, cinco soles. Ahora, cantidad de productos. Dice Carmen que vendiendo a cinco soles asegura una venta diaria de quince postres. Entonces, a cinco soles se venderán quince postres. Yo quiero saber cuánto es el ingreso vendiendo a cinco soles. Quince postres solo multiplicas. Quince por cinco, setenta y cinco soles. Ya encontré el ingreso. Esto, claro, actualmente. Sin embargo, dice que Carmen desea incrementar el precio del postre. El precio del postre. Pero que a su vez se ha dado cuenta que se incrementa o sube el precio de los postres, la cantidad de postres va a disminuir. Ya no será quince, serán menos. Hagamos el siguiente análisis. Miren. Dice que si quiero incrementar el precio, voy a incrementar acá cierto precio. Pero además me dice que venderá un postre menos por cada sol de incremento en el precio. A ver, si yo le incremento un sol al precio, ya no cuesta cinco. Si no cuesta seis soles, voy a vender un postre menos. Es decir, ya no venderé quince, sino venderé catorce. Ya, profesora. Y si, por ejemplo, yo le aumento dos soles al precio del postre, ya no cinco, sino siete soles. Ahora ya no venderé quince ni catorce, sino venderé trece. Porque le voy a restar dos postres. Si yo le aumente dos soles al precio del postre, van a disminuir también dos postres. Si es que yo le aumento tres soles al precio, es decir, ya no lo vendo a cinco, sino a ocho, voy a vender tres postres menos. Es decir, que si yo aumento x soles al precio del postre, voy a vender x postres menos. Ya, mire el análisis. Si yo aumento x soles, ya aquí al precio del postre, voy a vender x postres menos. Muy bien, resolvamos entonces este producto. Y te vas a dar cuenta que después de aplicar la propiedad distributiva, tú te encuentras frente a esta expresión. Y de x será igual a menos x cuadrado más 10x más 75. Verifica, corrobora que después de aplicar la propiedad distributiva a este producto, tú puedas obtener menos x cuadrado más 10x más 75. Y encontré la función cuadrática. ¡Wow! Ya, esto es importante. Porque a partir de esta función cuadrática, yo ya puedo encontrar el ingreso máximo. Entonces, ¿cómo encontré el ingreso máximo aquí? Y rápidamente, ¿cuánto vale a? ¿Es positivo o negativo a? El que acompaña el término cuadrático es negativo. Por lo tanto, ya sabes que la gráfica de esa parábola será una que se abre hacia abajo. Y si se abre hacia abajo esta parábola, tendrá un valor máximo en su vértice. La tarea ahora es encontrar las coordenadas de este vértice. Y tendremos entonces que encontrar el valor de a, de b y de c. Recuerda que no es necesario encontrar el valor de c, pero te vuelvo a explicar. A mí me gusta trabajar con a, b y c para que tú relaciones definitivamente los coeficientes de cada término. El coeficiente del término cuadrático es menos 1. Aquí está. El coeficiente del término lineal es 10. 10, 10 y el coeficiente del término de x sub 0, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, el del término independiente, 75. Mejor dicho, el término independiente nada más es 75. Aplico la fórmula, ¿ya? Hasta aquí, si yo estoy obviando ciertos pasos que en el video de la sesión anterior yo lo hice paso por paso. Te invito a que tú revises primero el video anterior del día 3 para que tú puedas anotar allí las fórmulas y los pasos detalladamente como lo hemos realizado en el video anterior. Entonces tenemos acá, voy a encontrar las coordenadas del vértice cuyas coordenadas son h, k. h será igual a menos b sobre 2a, ¿sí? menos b sobre 2a, reemplazo menos b, tengo entonces acá en el numerador menos b, pero b es 10, sobre 2a, pero a es menos 1, menos 10 sobre menos 2, 5 positivo, menos entre menos, más, 10 entre 2, 5, 5 positivo. Ahora, mira, ve, este 5 que está aquí lo voy a reemplazar ¿en dónde? En la función ingreso, pero ¿para qué? Para encontrar el valor de k, que es la segunda componente del vértice. Entonces, k será igual a i de menos b sobre 2a, pero menos b sobre 2a es igual a 5, entonces obtengo i de 5. Aquí voy a reemplazar i de 5, veamos. i de 5 será igual a menos 5 al cuadrado más 10 por 5 más 75. Aquí yo estoy reemplazando x igual 5. Observa, desarrolla, resuelve estas operaciones y te vas a dar con la respuesta siguiente, que i de 5 es igual a 100. Mira, ya tengo el valor de h, ya tengo el valor de k, por lo tanto ya encontré las componentes o las coordenadas del vértice h, k. h es 5 y k es 100. Muy bien, entonces, profesora, ¿este vértice qué coordenadas tiene? Por lo tanto, ya lo encontraste, mira, ve, x es 5, mira, x es 5, por acá lo colocas, y h, perdón, y k será 100. 100, pero recuerda que ese 100, este, este, digamos, este k, forma parte de las ordenadas del eje y. Y el eje y no es otra cosa que el y de x, que es la función, mira, ve, el y de x, la imagen, ahí está, y de x es igual a y. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que cuando se incrementan 5 soles al postre, se obtendrá un ingreso máximo, porque i es ingreso, cuando se aumentan 5 soles al precio del postre, tendrá un ingreso máximo de 100 soles, el ingreso máximo será de 100 soles. Profesora, ¿y si yo aumento ya no 5 soles y ahora 6 soles? Si tú aumentaras 6 soles al precio, lo venderías a 11 soles, ojo, que el ingreso disminuye. Mira, ve, si aumentaras más, más soles al precio, el ingreso disminuirá. Por lo tanto, solamente cuando x tome el valor de 5, el ingreso será máximo, y ese ingreso será igual a 100 soles. Por lo tanto, el precio deberá incrementar hasta 5 soles para obtener un ingreso máximo de 100 soles. Ejercicio o situación resuelta. Terminamos con la situación número 1. Vamos a ver de qué trata la situación número 2. Venta de alcohol en gel. Rosa estudia economía y durante la emergencia ha colaborado en línea con varios negocios de venta de alcohol en gel. A lo largo de 6 meses ha usado los datos para modelar en Excel la ganancia g en soles, que se genera al vender x unidades y estaría dada por la función g de x igual 100x menos 800 menos 2x cuadrado. Mira que aquí te da la función. Ya no la construyes, ya te está dando la función. Y eso es, digamos, algo más sencillo de resolver. Determina la ganancia máxima. La ganancia máxima. Y si ya me dicen este término, ya lo escucho, máximo, estaré trabajando con funciones cuadráticas. Muy bien. Y además, ¿cuántas unidades deben vender para obtener la ganancia máxima? Ahora, veamos. Vamos a definir nuestras variables. Sea x las unidades vendidas, ¿sí? Sea x las unidades vendidas. Y sea g de x la función ganancia, tal como me la está dando el problema. g de x será igual a 100x menos 800 menos 2x cuadrado. Ya tengo la función ganancia. Entonces, yo lo que tengo que hacer, recuerda, es determinar la ganancia máxima. Y la voy a determinar encontrando el vértice. ¿Recuerdas? Sí. Entonces, observa bien. Acá tienes este menos 2 que acompaña el término cuadrático. Este menos 2 me indica, este es el valor de a. Y si a es menor que 0, ¿recuerdas? Si es menor que 0, la parábola se abre hacia dónde? La parábola se abre hacia abajo y tendrá su valor máximo en el vértice. Es por ello que vamos a encontrar las coordenadas de ese vértice. Mira lo que he hecho aquí. He ordenado la función ganancia. Profesora, ¿y es necesario ordenarla? No, no es necesario porque tú aquí de frente encuentras el valor de a y el valor de b. ¿Sí? Y acá está el término independiente que es el valor de c. Pero si es que tienes algún... Bueno, si todavía tienes dificultades, te recomiendo y te sugiero que tú ordenes la función de esta manera. Término cuadrático, término lineal, término independiente. Menos 2x cuadrado más 100x menos 800. Encuentro entonces los valores de a, b y c. Los valores de a menos 2, el valor de b, 100 y el valor del término independiente c, menos 800. a, b y c. Recuerda además que x van a ser las unidades vendidas, pero y, el eje de las ordenadas, será pues la función ganancia. g de x es igual a y, que es la función ganancia. ¿Qué debo hacer ahora? Muy bien, encontrar el h, k. Sí, profesora, el h, k, que son las coordenadas de este vértice. Tengo entonces, h será igual a menos b sobre 2a. Vuelvo a recordarte que esto ya lo hemos abordado en el video anterior. Así que tú revisa el video anterior y registra todas las fórmulas. h es igual a menos b sobre 2a. Reemplazo rápidamente, menos 100 sobre menos 2 por 2, menos 100 menos 4 será 25 positivo. h es igual a 25. ¿Cuánto será el valor de k? Muy bien, k recuerdas que era reemplazar el valor de h en la función, en la función original, en la función de la situación, que es la función ganancia. Por lo tanto, g de menos b sobre 2a será igual a g de 25. Encontremos ahora sí, ¿cuánto vale g de 25? Aquí está la función, mira, g, voy a reemplazar ahora, x igual a 25 y reemplazo en todos los valores que puede tomar x. g de 25 será igual a 25 al cuadrado por menos 2, menos 1250. 100 por 25, 2500, menos 800. Reduzco entonces estos datos, menos 1250 más 2500 menos 800 será igual a 450. g de 25, por lo tanto, es 450 soles. La ganancia es de 450 soles. Ya tengo las coordenadas del vértice. h, k. h es igual a 25. Aquí está. Voy a ubicar aquí h, que es la primera componente en x, la componente en las abscisas. x en 25 y k, que es la componente en y, que en este caso es g de x, será igual a 450 soles. Ahí está. Aquí está la gráfica. Te invito a hacerlo, pues, ¿no? Con sus cuadrículas, de forma ordenada, de forma, utilizando tus escalas correctas, ¿no? No hay problema aquí. Yo quiero que tú visualices nada más que la parábola se abra hacia abajo, que tendrá un punto máximo en el vértice y que las coordenadas de este vértice es 25,450. Y 450 será la función, bueno, será la ganancia cuando x toma el valor de 25. Muy bien. Ya encontré, entonces, el valor que debe tomar x para que la ganancia sea máxima. Excelente. Damos respuesta. La ganancia máxima será de 450 soles y será cuando se vendan 25 unidades. Porque si venden más unidades, la ganancia disminuye. Si venden menos unidades, también la ganancia disminuye, mira. Entonces, la ganancia máxima será de 450 soles y esto ocurrirá solo cuando se vendan 25 unidades. Es decir, 25 pomos de alcohol en gel. Muy bien. Terminamos la situación número 2. Rápidamente, situación número 3. Calendario de actividad. Y esto es más bonito porque esto lo vas a hacer de acuerdo a tu realidad, de acuerdo a cómo tú vas a organizar tus actividades de forma semanal. La familia Chambi está compuesta por Marlene, Walter y sus hijos, Vanessa de 15 años y Enrique de 11. Ellos organizaron las labores de la casa en forma rotativa de semana a semana. Así, todos harían de todo. Para la semana que viene, los Chambi distribuyeron sus responsabilidades como se muestra a continuación. Y te muestran aquí, mira, este calendario semanal de la familia Chambi, al que han denominado Todos hacemos de todo en unión. ¿Qué lectura podemos dar a este calendario? Observamos aquí, mira, una tabla de doble entrada, donde se consignan actividades a realizar y los días de la semana. Por ello, podemos dar lectura de las actividades que realiza cada integrante de la familia Chambi por cada día de la semana. Ahora, realiza una descripción del tipo de actividades que realiza cada integrante de la familia de acuerdo a los días de la semana. Claro, yo puedo hacer eso. A ver, voy a considerar a Vanessa. ¿Qué dices tú? Sí, voy a considerar las actividades que realiza Vanessa. Y voy a hacer una descripción de esas actividades de acuerdo a los días de la semana. Entonces, voy a identificar a Vanessa, voy a identificar las cuadrículas de color celeste. ¿Dónde están? A ver, ahí están. Ya las identifiqué. Las regreso para que tú las acerbes de nuevo. ¿Sí? Todas las que son de color celeste. Porque esas son las que corresponden a Vanessa. Ahora, las que son de color verde corresponderán a Enrique. Las que son de color anaranjado, a Walter. Y las de rosa, a Marlene. Entonces, solamente me voy a enfocar en hacer una pequeña descripción de las actividades que realiza Vanessa. Para ello, yo identifiqué estas actividades. Y puedo hacer la siguiente descripción. Puedo decir, a ver, Vanessa realizará, por ejemplo, la organización de actividades recreativas el día jueves. Además, Vanessa cocinará y lavará los trastes, los platos, los servicios, los días martes y los días viernes. Luego, acompañará en atender el negocio familiar los miércoles, jueves y sábado. Y ella limpiará la casa los días domingo. ¿Profesor, y también puedo hacer otra lectura? Claro que sí. Mira, yo puedo decir de la siguiente manera también, ¿ah? El día martes, Vanessa cocinará y lavará los servicios. El día miércoles, a Vanessa le toca acompañar en atender el negocio familiar. Los días jueves, ella tendrá que organizar las actividades recreativas, pero además, acompañar también en el negocio familiar, en atender el negocio familiar. Los días viernes, Vanessa le corresponde lavar y cocinar, ¿sí? Cocinar y lavar los servicios. El día sábado, a Vanessa le corresponde acompañar y atender en el negocio familiar. Y el día domingo le toca la limpieza del hogar, la limpieza de la casa. A ver, observamos que Vanessa los días lunes no tiene actividades que hacer en casita, pero sí martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es decir, tiene un día libre, ¿no? Y su día libre será los días lunes. Querida joven y querida señorita, querido joven, yo te recomiendo que hagas el mismo análisis, la misma descripción para cada uno de estos integrantes. Claro, que ahora te toca hacer tu calendario propio, tu calendario semanal, ¿sí? Entonces, hazlo de acuerdo a, bueno, a este ejemplo que se ha presentado. Muy bien, espero que esto te pueda ayudar muchísimo y que te ayude a sacar muy buenas calificaciones. Más que calificaciones, yo quiero que ustedes, a partir de estos videos, comprendan estas situaciones y que encuentren, pues, ¿no? Que sus procesos son como los que realizamos todos, ¿no? Procesos sencillos y que paso a paso tú puedes aprender. Querido joven, te invito a suscribirte. Sí, ahí está mi canal. Muchas gracias. Déjame un comentario. Me encuentras como Cintia Quiroz y a mi amiga como Milice. No te olvides de darle like a este video y a suscribirte a nuestros canales. Un besito.